Muy buenas tardes, soy Manu Moreno, acompañada de una banda de amigos, grandes músicos, pero primeramente amigos. Quiero invitar a Tarima, a una persona que ha sido parte fundamental de mi camino en los últimos años. Es una gran referencia para el país, es una gran referencia para Latinoamérica, es una gran referencia para el mundo. Les estoy hablando de Manuel Moreno, fundador, creador de la Escuela Herencia de Venezuela. Yo quiero que lo recibamos con un aplauso merecido. ¡Venga, semáster! Yo vi de una garza mora, dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora, dándole combate un río. Y así es como se enamora. Cántenla conmigo. Y así es como se enamora con el mío. Tu corazón con el mío. Luna. Muchas gracias. Ando, muchacho, a la casa y me trae la carabinaria para atar ese gavilán que no me deja, que no me deja, gallina. La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve. Yo traigo la ropa limpia, yo traigo la ropa limpia, yo traigo la ropa limpia, ayer tarde la la lave. Ayer tarde la lave. Luna. Luna. Luna, luna, luna llena. Me encuentre. Luna. Luna. Luna, luna, luna llena. Me encuentre. Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una canción escrita en cuarentena No soy igual Creo que muchos aquí no somos iguales Desde Bueno, yo creo que hay un antes y un después En todo este proceso que nos tocó vivir Yo escribí esta canción al segundo mes De quedarme encerrada en mi casa Pero además fue una espera Muy prolífica Una espera que arrojó cosas maravillosas Otra noche sola Sin dormir Otra madrugada Sin dormir Ambos pulsos en la cama No miro igual Otra noche sola Sin abrir Las compuertas de mis alas Otro beso que resbala No miro igual No soy igual No miro igual No canto igual No siento igual Cuando no estoy Una vida entera en este abril No lo 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 Una vida entera en este abril de distancia sin remedio Con el alma en cautiverio no miro igual Y esta voz que me acompaña desde aquel febrero en que nací Camina en silencio por ahí, yo sin ti no soy igual No miro igual, no canto igual No siento igual cuando no estás, no soy igual No soy igual, no miro igual, no canto igual Cuando no estás cerca de mí No soy igual Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Todo me contó sin ti Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Yo pensé que iba a tener el corista, pero no lo pude tener Pero tengo aquí un coro de más o menos cuatro personas Yo les voy a pedir que me hagan este coro Que dice así Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Solo estoy pensando en ti si no estás cerca de mí Sin ti, sin ti, sin ti si no estás cerca de mí Todo me conduce a ti No soy igual Bueno, yo sé que ustedes están ahí esperando desde hace rato De verdad les agradezco el cariño Y les agradezco la espera Y les pido disculpas A pesar de que bueno Quizá no estaba precisamente en mis manos Pero igual pido disculpas Porque sé que tienen muchísimo rato ahí Yo estoy aquí también desde el día de la mañana Y ustedes tienen ahí Aguantando desde la una Con ese solazo Yo sé que estas cosas se pueden corregir Yo sé que sí Yo sé que se pueden corregir No puede ser que se nos vaya la vida en esto Así que de verdad disculpas a todo el equipo A toda la gente que vino A los cubanos que están acá también Que llegaron súper temprano Voy a cantar dos canciones más Porque además sé que vienen a ver a Buena Fe Que ya está ahí Y que además también al igual que ustedes Están bastante ansiosos de venir Y que tienen rato también esperando por el concierto Pero bueno Yo simplemente quiero hacerles una ofrenda musical Para recibirlos luego a ellos Por parte de nuestra amada Venezuela Voy a invitar a Ariana Moreno Que se acerque Muchos de los que están aquí seguramente Me han visto a mí junto con ella Trabajar durante muchos años Yo quiero invitarla Hoy Seguramente a mí sola no me reconocen Pero cuando nos vean a las dos probablemente sí Mi hermana Ari, bienvenida ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Feliz Feliz de estar aquí Yo te puedo hacer un reggaetón Y cantarla en clave de son Mil canciones yo te puedo hacer Para solo entretener Yo te puedo hacer otra versión Embalada, cumia o medio pop Mil canciones yo te puedo hacer Para solo entretener Pero mil canciones tengo Que te tiene la sonrisa Es veneno, es caricia Mezclada con llanto y ron Y es que mil canciones tengo Que te gusta en la mirada Esa que no oculta nada Y lleva abierto el corazón Mil canciones tengo yo Oh, 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 oh ¿Qué me cuentas tú? Tú Muy bien Yo, oh, 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 oh ¿Qué me cuentas tú? De Caracas a Tulum Me salió pasar de un tango luz Una noche de guitarra Así de luna Con tu sombra atrás luz Y es que siempre espero el sol Pa' tomar de vuelta el autobús Cada ritmo es una historia Es tambor en la memoria Y es que mil canciones tengo Que te tiene la sonrisa Es veneno, es caricia Mezclada con llanto y ron Y es que mil canciones tengo Pues con eso tengo vida En la única salida Pa' calmar el corazón ¿Qué canciones tengo yo? ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué canciones tengo yo? ¿Qué me cuentas tú? Yo, oh, 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 oh Aquí te espero, canta conmigo, solo busca un ladrillo que coincida con el mío, todo saldrá muy bien, bailen conmigo. ¡Vamos a bailar! ¡Ganare! ¡Arriba! ¡Ganare! 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 ¡Gan Yalao, yalae, caramba, yalao, yalae, yalao, yalae, caramba, yalao. Solo busco un sonido que coincida con el mío, solo busco un sonido que coincida con el mío, solo busco un sonido que coincida con el mío, todo saldrá muy bien, baila conmigo. Muchas gracias, gracias Manu, muchas gracias. Arianna Moreno, un aplauso fuertísimo para ella. Gracias, gracias. Cualquiera que me quiera es la última canción que escribí la semana pasada. Con este cierro de participación, les agradezco nuevamente, porque yo sé que cuando uno está esperando una banda y luego entra otra, en la que uno no se sabe ninguna de las canciones, generalmente queda así como... Pero ustedes tienen una energía increíble, se los digo nuevamente, muchas gracias. Soy Manu Moreno, me presento... Alí Velázquez, en la guitarra eléctrica. Manuel Moreno, herencia de Venezuela, en la percusión afro-venezolana. Anderson Cordero, en la dirección musical y en el bajo. Juan Manuel Moreno, en la batería. Gracias, este es el equipo, nos vemos mi gente. Maricely Cordero, en la producción audiovisual. Maricely Rodríguez, disculpe. Gracias. Gracias. Gracias.